Que afán de pensar, por ti puedo olvidarla Con los ojos puestos en ella Cómo voy a fijarme en ti, en qué peor ocasión Buscas uno de mis besos, para llevarlo hasta tu boca Y aunque te pudiera fingir Esta vez no, no puedo hacerlo sin amor Porque después de la pasión, quedó un vacío de amargura Por la aventura No puedo amarte Cuando me ofrecas, por favor, no puedo amarte No me merezco el dolor, 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 no puedo amarte Cuando yo sigo a tu puerta, se me quiere No me merezco el dolor, no puedo amarte No me merezco el dolor, no puedo amarte No me merezco el dolor, no puedo amarte Por ti Por ti Perdóname No me merezco el dolor, no puedo hacerlo sin amor Porque después de la pasión, queda un vacío de amargura Por la aventura No puedo amarte, no me ofrecerás por amor, no puedo amarte, no me perezo en tu amor, no puedo amarte, no me perezo en tu amor, no puedo amarte. Cuando ella sigue dando vueltas en mi mente, y está negado al amor de una mente, mi corazón cerrado por reparación. No puedo amarte, no me perezo en tu amor. No puedo amarte.